Promover el diálogo, escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos, así como impulsar la labor interinstitucional para dar soluciones viables a los guatemaltecos, es el objetivo de las Comisiones de Trabajo Legislativo. A continuación, las actividades desarrolladas durante este día. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto al Ministro de Agricultura y el Viceministro de Economía, así como representantes de la Asociación de Exportadores de Guatemala, continuaron el proceso de construcción de una iniciativa de ley para la protección de los vegetales. En una segunda reunión, los diputados integrantes de la Sala Legislativa se reunieron con funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Economía, así como de la Superintendencia de Bancos y del Crédito Hipotecario Nacional, para dar continuidad al proceso de socialización de un proyecto de ley para el fomento del Seguro Agrícola. Fiscalizar los procesos de limpieza y desinfección que se realizan en los diferentes nosocomios para la reducción de la carga microbiana fue el objetivo de la reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social con funcionarios del Ministerio de Salud Pública y delegados de diferentes hospitales del país. Un Congreso dinámico y transparente que con acciones avanza en el camino al desarrollo de los guatemaltecos. Congreso de la República